Si, rivalo, que la noche es larga Disculpame, bebé, pero es que, bebé, ya tengo la mía Y aunque me gustes, pese la oficia, yo a ella no la dejaría Contigo tengo sex, pero es que con ella tengo una vida Ya te vas advertida, que yo tengo la mía Solo te busco para dártelo, pásala bien, pero pa' enamorarte no Cuando lo hacemos yo me siento en las estrellas, pero ma' yo ya soy de ella Solo te busco para dártelo, pásala bien, pero pa' enamorarte no Cuando lo hacemos yo me siento en las estrellas, pero ma' yo ya soy de ella Bebé, disculpa, pero lo que me pide difícil me resulta Ponerla en primer lugar se me dificulta Si sabes que soy ajeno, ¿por qué me preguntas? A ver es que cambié pa' no hacerte daño En la cama hacemos de tu y afuera dos extraños Si no me la parezco no se le hagas daño Contigo llevo meses, con ella son años Anyway, bajo en contra la ley Con ella acapela, contigo lo pude ¿Quién te dijo que si yo la dejo a ella para estar solo contigo? No te voy a hacer lo mismo, bebé Solo te busco para dártelo, pásala bien, pero pa' enamorarte no Cuando lo hacemos yo me siento en las estrellas, pero ma' yo ya soy de ella Solo te busco para dártelo, pásala bien, pero, pero es acá entre nos Cuando lo hacemos yo me siento en las estrellas, pero ma' yo ya soy de ella Solo te busco para dártelo, pásala bien, pero pa' enamorarte no Cuando lo hacemos yo me siento en las estrellas, pero ma' yo ya soy de ella Solo te busco para dártelo, pásala bien, pero, pero es acá entre nos Cuando lo hacemos yo me siento en las estrellas, pero ma' yo ya soy de ella Oh, me 때 con la nieve Oh, me toma muchas gracias Mudár You Me Evoluce Aідranos Abona 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 Abona